Carmen, bienvenido, buenas noches. Don Julio Ariza, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia viva? Hombre, yo creo que fue muy interesante ver que se dan cita en un acto convocado por un partido político en España, dirigentes, bueno, la que puede ser la próxima presidente de la República Francesa, la que es ya y actúa y ejerce como primer ministro de Italia, el primer ministro de Hungría, el que ha sido hasta hace pocos meses primer ministro de Polonia, el ministro de Israel. Es decir, ver que todos han sido capaces de compartir un espacio común y ponerse de acuerdo, de salir en una foto, aceptar y asumir unos valores comunes, un denominador común político, me parece que tiene una importancia extraordinaria. Si hay otros partidos que son capaces de tener esa capacidad de convocatoria y poner de acuerdo a tantos dirigentes en este momento tan relevantes, sin por supuesto excluir a Javier Milei, pues la verdad es que es para sentirse satisfecho. Creo que los españoles en algunos puntos, en algunos mensajes políticos, hemos asumido un liderazgo extraordinario. Y creo que desde ese punto de vista el Viva 24 ha sido colosal. Y luego los amigos que aparecieron por allí, porque la cosa consistía básicamente en que todo el que iba cuando estaba yo preguntaba por Julio y todo el que iba cuando estaba Julio preguntaba por mí. Habíamos que haber ido a hacer un número. Un dúo. Un dúo, una cosa parecida. Somos una pareja de hecho, la verdad. Pero gracias mil, hay que repetir las gracias todo el tiempo, porque la verdad es que el comportamiento fue maravilloso. Es que la gente que se da cita allí es gente de una calidad humana extraordinaria. Y bueno, es verdad que esta casa, para muchos de ellos, es una referencia mediática insoslayable. Así que yo les agradezco muchísimo. Siempre digo, me dicen, no te molesta que te saludemos o que nos hagamos una foto. No me molesta, es el premio, uno de los premios más bonitos que tengo por el hecho de ejercer este trabajo. Así que estoy feliz. Pues lo suscribo. Lo suscribo.